¿Qué es la idea de la soberanía de los pueblos? Bueno, las ideas fundamentales tienen que ver con el federalismo, pero un federalismo por ahí distinto al que después se fue configurando, que era el de la soberanía particular de los pueblos, que rescataba un poco la tradición jesuítica de que cada pueblo era soberano y tomaba sus propias decisiones sin una configuración geográfica un poco, podríamos decir, feudal que se empezó a dar después, más adelante, en la idea del federalismo por provincias. Es decir, Artigas ha hablado de una soberanía particular de cada pueblo centrado en los cabildos, tanto los cabildos propiamente españoles como los cabildos indígenas de la región de las misiones jesuíticas, porque hubo una fuerte vinculación de lo que eran las antiguas misiones con el artiguismo. Yo, más que hablar de Artigas, hablo del artiguismo porque como una corriente de pensamiento que si bien estaba fuertemente influida y liderada por Artigas, rescataba una tradición que ya venía no solamente de las misiones jesuíticas, sino de la misma España, de las soberanías particulares, de los particularismos españoles, de los antiguos pueblos españoles que tenían su propia autonomía en las decisiones de cada lugar y con las características de cada lugar, respetando las características de cada lugar.